No, 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 por favor, de nuevo, ¿me llamás de nuevo, por favor? Mire, este es un negocio serio, mira, claro, la gente está esperando. Mirá, qué grande. Esas son cosas nuevas. No, estamos ingresando al... Al negocio más serio de la calle Mendoza, acá. Ferretería La Providencia. ¿Todavía se llama La Providencia? Sí, claro. Muy bien. Se va a seguir llamando por el negocio. Bárbaro. No, no, porque por ahí viste que hay negocio que por ahí tiene mucho acreedor y que van cambiando el nombre. Claro, pero no. Pero no es el caso, no es el caso. Acá Juan es muy pagador, Juan. Le debe a los empleados nada más, no a los acreedores. A nadie, que yo siempre le debe a nadie. Por eso está siempre tan preocupado, porque le gusta pagar todo. No me miento en las cosas del trabajo. Hay algún tipo de... Cada uno es como es, yo siempre estoy feliz, ¿no? Por eso... No, no, ya sé, porque vos no pagás nada, por eso estás feliz. Claro. El que paga está preocupado, el que no paga está feliz. No sé, son teorías tuyas esas. Sí, sí, teorías, mirá totalmente, mirá yo qué feliz que estoy. Bueno, ¿y cómo no estás feliz si tengo un montón de pelo? Yo no pago nada. ¿Cómo haces? Bien, tú bien, tú bien. ¿Me vas a subir en el canal? Vamos a salir en el canal, sí, sí, porque lo vi tan colorido todo. Pará, pará. Si me vas a subir en el canal. Porque todo esto termina, ¿sabés cómo? Lo vimos de acá, hacerme la robanda acá. Ahí, mirá. Ahí, ¿se ve ahí? Ahí cuando tira algo, Juan, ferretería, ahí... Hay que hacerle tirar algo, chá, Juan. No sé, hablamos con Juancito. Hay que hablarlo con Juan. Hablamos con Juancito. Bueno, ¿hay que apretarlo o de buena manera se lo puedo pedir? O un poco, un golpe en la mesa, algo así. No, es bueno. ¿Es bueno? No, 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 es malo. No sé por qué la gente tiene esa teoría, pero... Porque tiene que haber malo. Pero es bueno, no, cuando vos hablás con él por ahí, si lo ves, pasás por ahí, le ves la cara de este tipo de recio, pero es bueno. Me pasa que es un amigo, entonces yo no te puedo pedir a un amigo. Vos vas a decir que es bueno. Y claro, ¿entendés? Qué barro. Es como si le preguntás a mi vieja que yo soy lindo. ¿Qué te va a decir la vieja? Quiero hablar de cumbio un rato. Bueno, cómo no. ¿Cómo anda la cumbia santafesina? Bien. Bien. Vamos a terminar este bloque escuchando, viendo el video de los cumbieros, ¿o no? ¿Te parece? Sí, estaría bueno, cómo que no. Exactamente. Los cumbieros de Santa Fe. Los cumbieros de Santa Fe. Los tienen que buscar en YouTube, ¿eh? En YouTube, claro. Por favor, suscríbanse al canal de los cumbieros de Santa Fe. Que el muchacho tiene que cambiar la chata, ¿no? Ah, me gusta. ¿Va a poner? Ah, mirá, mirá. Yo voy a poner justo acá. Mirá cómo vos... Por eso tienen que venir a la ferretería de la Providencia. Porque vos venís... Cumbieros. Vos venís acá y te ponen la música que a vos te gusta. Claro. No hay problema, acá escuchamos de todo. Bien. De todo. ¿No lo hace guaraní? ¿No lo hace guaraní? Igualmente vos sos músico. No, ya no. Pero sos músico. ¿Cómo que no? ¿No te tiré abajo? No, ya no. Pero bueno, sí era. Eras músico. No, nunca se deja de ser músico. No, no. Hoy soy ferretero. Ferretero. Sí. No, no quiero laburar. Está bien. Está bien. ¿Por eso sos ferretero? ¿Por qué no querés laburar más? No, menos herramientas que laburo. ¿Qué laburo? ¿Qué? Sí, me gusta laburar. Ahí va. Mirá, escuchá. Los Cumbieros de Santa Fe. Acá tenemos nombre y colegio. ¿Qué tocás? ¿Cuál es tu lugar en Los Cumbieros de Santa Fe? La banda. Lisandro Sánchez. ¿Colegio? La calle. Rodolfo Rivarola. 471. ¿Cuál es tu instrumento? ¿Qué tocas? Más conocida como la técnica 10. ¿Qué tocas en Los Cumbieros? ¿O sos el que destapa la cerveza? No, aparte de eso. ¿Aparte? La percusión de Los Cumbieros de Santa Fe. La percusión de Los Cumbieros de Santa Fe. Muy bien. Y aparte el cerrajero de acá. Cerrajero y ferretero. Y obviamente. Y ferretero también. ¿Cómo que no? Ferretero, cerrajero. Así que bueno. Vamos. Podemos ir escuchando. ¿Qué canción está perfecta para escuchar en el YouTube de Los Cumbieros de Santa Fe? ¿Con cuál nos vamos? Un video bien. Que vamos a poner el video. Esto termina, el bloque este termina con un video de Los Cumbieros. Que fácil que venía acá. Me sacaron un montón de laburo encima. Le metí 5 o 6 minutos del programa del TOC. Qué grande. Qué grande. La semana pasada hicimos, este domingo, hicimos kepe. Comida árabe. No sé qué rico que salió. Te podés meter en 2bmmartin en el canal de YouTube y está la receta ahí. Obvio. ¿Cómo no? Claro. Exacto. Hay que buscarlo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿con qué nos vamos, che? Dale, dale que ahora me estás haciendo editada. No quería laburar yo. No me hagas editada. Yo ya lo estoy viendo eso. ¿Cuál es la canción? La que ya pusimos. La que ya sonó. Una sonó, un video, un lindo video. Me mandan a un lindo video. ¿Cuál es? Me va a enfermar. Vamos. Listo. Entonces vos, por favor. Presentalo vos. Los Cumbieros de Santa Fe. Me va a enfermar. Creadores de éxitos. Y nuevamente, los Cumbieros de Santa Fe. Ay, ay, ay. Me encuentro en un infierno que no puedo salir. Pues la mujer que tengo no me deja vivir. Ella vive pensando que tengo otro amor. No sabe que ella sola tiene mi corazón. Ella no sabe que por ella yo me muero. No se imagina que ella es mi mundo entero. Si yo supiera, no estaría todo el tiempo. Pensando que la engaño, te juro, no puedo más. Me va a enfermar. Y se lo son como un puñal en mi corazón. Ella me quiere atar. No me deja respirar. De esta forma yo ya no la puedo más. De esta forma yo ya no la puedo más. Amigo Gustavo Adolfo. Me saluda a los Cumbieros. Me encuentro en un infierno que no puedo salir. Pues la mujer que tengo no me deja vivir. Ella vive pensando que tengo otro amor. No sabe que ella sola tiene mi corazón. Ella no sabe que por ella yo me muero. No se imagina que ella es mi mundo entero. Si lo supiera, no estaría todo el tiempo. Pensando que la engaño, te juro, no puedo más. Me va a enfermar. Me va a enfermar. Y se lo son como un puñal en mi corazón. Ella me quiere atar. No me deja respirar. De esta forma yo ya no la puedo más. Y para el importante, Iván Emiliano. Te saluda a los Cumbieros. Y para el importante, Iván Emiliano. 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 Bueno muchachos, me encantó, gracias Acá llegó el jefe, mira, mira, ahí está Bueno, dale, dos más, eso Debajo del barbijo hay una buena persona Debajo de ese barbijo hay una buena persona Como lo quieren tanto, mira, por algo lo deben querer tanto sus empleados No es tan fácil esto, che Qué bárbaro, adiós muchachos Adiós, querido Gracias